Estoy en tu barriga, me gusta estar aquí Estoy tan calientito que no quiero salir Me gusta cuando me hablas y me haces sentir Que soy tu engreído y te hago muy feliz Yo escucho y siento todo lo que sientes tú Por eso yo te quiero como me quieres tú Y aquí en tu barriguita donde creciendo estoy Muy tranquilito duermo y feliz siempre soy Estoy en tu barriga, está muy rico acá Y me siento contento porque eres mi mamá Y aquí en tu barriga, está muy rico acá Y aquí en tu barriga, está muy rico acá